Este proyecto es un proyecto que empezamos ya hace varios años en el Colegio de Castejón de Sos. Es un proyecto muy ilusionante. Está enclavado dentro de lo que es el Cralta Riva Gorza, que hacemos muchísimas actividades relacionadas con el medio ambiente. También se trabajan valores como la convivencia, el respeto y la hospitalidad. Consiste en subir, pasar una jornada en la zona de la Besurta. Esta actividad está dinamizada por maestros, también por profesionales que trabajan habitualmente en el parque, como son los agentes de protección de la naturaleza, que nos hicieron interpretación del medio, tanto de animales como de flora y fauna. Y también es muy importante que colaboran mucho los papás. Nos acogen estupendamente y convivimos y pasamos ahí una noche todos juntos, además de cenar, hacer una velada y pasar esa parte de lo que es la convivencia, pues fuera de sus casas y con todos sus compañeros y con los profes que les acompañamos y los papás. Cuando estábamos abajo, una de las actividades que más me gustaron fueron la escalada, porque había dos profesores que nos ayudaban a ir subiendo. En los de sexto hicimos un clap sobre la contaminación que hay en el mundo. Pues a mí lo que más me gustó fue el taller de escalada. Me lo pasé muy bien en este taller. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!